Enrique Díaz Acevedo de 72 años y Miriam Sánchez González de 65, quienes se movilizaban en una motocicleta, fueron impactados por el motociclista Luis de Jesús Vilches. Supuestamente los adultos mayores se cruzaron una señal de alto. El accidente tuvo lugar en las inmediaciones del Centro Sor María Romero en Eselí en horas del mediodía de este martes 11 de junio. Al momento del suceso, los adultos mayores iban a ser una diligencia. Enrique Díaz presentaba una herida abierta en el pie izquierdo y golpes en varias partes de su cuerpo, mientras que la señora Miriam Sánchez resultó con un trauma cerrado de tórax, un golpe en su cara y varios raspones. Por su parte, el joven Luis de Jesús Vilches tenía un golpe en uno de sus miembros inferiores, pero no requirió ser trasladado al Hospital San Juan de Dios. Agentes policiales llegaron al lugar e investigan el caso. Les informó José Enrique Ortega. Gracias. 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 Gracias.